Seis desoladores meses después de iniciar la pandemia de coronavirus en México, hasta esta noche han muerto por COVID 63.146 personas y hay 585.738 casos acumulados de coronavirus. Y a pesar de que la Organización Mundial de la Salud declaró emergencia sanitaria internacional el 30 de enero, cuando el virus, nacido en Asia, llegó a Europa y cruzó el Atlántico para combatir a América Latina en su epicentro, donde los líderes minimizaron su peligrosidad, no logramos anticiparnos a la tragedia. Estamos aquí hoy, 183 días después, aún lamentando cada vida que se pierde. No está ocurriendo en China, pero debido a lo que está ocurriendo en otros países. Nuestro mayor cáncer es el potencial para el virus spread to countries with weaker health systems and which are ill prepared to deal with it. 30 de enero del 2020, hoy, en el día 183 de la pandemia en México, se sumaron al reporte 552 defunciones más a las que se registraron ayer y también se sumaron 5824 nuevos contagios registrados en las últimas 24 horas.